6 y 36 de la tarde, hoy nos encontramos desde el supermercado Los Montes Flu en la avenida primera del barrio La Playa con muchos descuentos y sorteo, así que estén muy pendientes a esta transmisión en vivo y en directo para que usted desde su casa se entere de las promociones que hay en todos los supermercados Los Montes recordamos que hoy empieza el séptimo aniversario y vienen muchísimas sorpresas durante todos estos días así que síganme y vamos a descubrir los descuentos para que ustedes de casa puedan venir a disfrutar Bueno, seguimos y vemos que tienen todos los protocolos de bioseguridad Muy buenas tardes Bienvenida a Monteslu Bueno, gracias Bueno, vemos acá la organización que tienen y vamos a hablar con la gerente, ella nos va a comentar acerca de todas las promociones que hay y descuentos para que usted no se pierda este gran aniversario, el séptimo aniversario Bienvenida Nubia Bienvenida, están en su casa a toda la ciudadanía en Cúcuta le queremos comentar que estamos en el fabuloso aniversario hoy 30 de octubre, 20% de descuento en toda la tienda es una locura, nunca he visto en Cúcuta Bueno, también vemos en los post que hay 50% de descuento en los dulces ya que mañana es Halloween entonces coméntenos acerca de esta promoción Sí, es para todos los niños en casa con todo el protocolo de bioseguridad para que compren nuestro almacén ¿Y qué servicios ofrece la tienda Los Montes Flu ubicado acá en el barrio La Playa? Sí, estamos ubicados en la avenida primera número 16, Raya 35 frente al Club Comercio para todos nuestros clientes hoy tenemos también servicios a domicilio después de 50 mil pesos totalmente gratis nuestro domicilio Bueno, Nubia coméntenos también desde qué horas están abiertos al público para que ellos vengan y compren y aprovechen estos grandes descuentos todos los días, desde el lunes hasta el domingo 6 de la mañana hasta las 9 de la noche totalmente nuestro servicio personalizado en nuestras áreas de carne, de fruber, de lácteos todos nuestros servicios importados también todo para ustedes Claro, bajo las medidas de bioseguridad que es importante en estos tiempos de pandemia bueno, y ese servicio de domicilio ¿tiene algún costo o algo para que? los televidentes de TV Cúcuta.com estén muy enterados y atentos a esta información No, al contrario nosotros por compras de 50 mil pesos tenemos el domicilio totalmente gratis adicional nuestra asesoría personalizada como le comentábamos nos diferenciamos por el servicio y la asesoría al cliente y que ellos cuenten todo acá Bueno, mañana ¿qué promociones hay? para que se vengan, se madruguen y compren acá todos sus implementos de canasta familiar en supermercados Los Montes Club ubicado en la avenida primera del barrio La Playa Pues terminando hoy de 6 a 9 que tenemos nuestro trasmuchón con el 20% en toda la tienda iniciamos mañana 31 de octubre tenemos grandes ofertas más de 100 grandes ofertas para participar en nuestros 500 mercados para toda nuestra ciudadanía Bueno, la invitación a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de las pantallas de TV Cúcuta.com para que compartan esta transmisión en vivo y en directo para que estén muy atentos y se ganen estos mercados ¿Qué pasos son sencillos los que tienen que seguir y realizar? Claro que sí, Michelle la idea es que nuestro cliente venga y se deje atender y se deje consentir por todos nuestros colaboradores es la diferencia y es lo que siempre nuestro presidente el señor Gregorio Garzón nos aconseja para consentir a todos nuestros clientes y tenemos aquí toda nuestra variedad entonces en frutas en verduras en carnes en aves con la mejor calidad y con el mejor tema de bioseguridad Bueno, me encanta me encanta eso que la tienda Los Montes fue ubicado en la avenida primera del barrio La Playa tenga estas promociones así que no se pierda el trasnochón que empezó hoy desde las 6 de la tarde y va a ser las 9 de la noche y mañana grandes descuentos más de 100 marcas van a estar en descuento pero les tengo otra sorpresa porque es que aquí están los que les van a dar toda la información para que ustedes vengan y compren en todos los supermercados Los Montes Bienvenida Adriana la gerente encargada de todas estas sorpresas para los cucuteños que nos están viendo a través de tv cucuta.com Gracias, gracias muchísimas gracias a todos de verdad que felices de que nos acompañen esta noche gracias Michelle por estar aquí bueno les cuento un resumen así rapidito de todo arrancamos hoy 30 con el gran trasnochón 20% descuento en todas nuestras tiendas te esperamos en la más cercana corre rapidito y aprovecha el 20% descuento mañana mañana como tal es el despeje del gran aniversario como podemos ver en el visual de todas las tiendas tenemos 500 carros llenos de mercado es una locura 500 carros llenos de mercado para todos nuestros clientes que queremos llegar al corazón de nuestra gente llegar al corazón de nuestros cucuteños listo entonces los esperamos hay miles de sorpresas en cada tienda a partir del martes pueden ir visitando las tiendas y van a encontrar ruletas cartas encantadas con muchos premios bueno una infinidad de cosas de verdad que es una locura de todo un poquito bueno pero Adriana es que aquí los cucuteños y sobre todo todos los que nos ven a través de tv cucuta.com están muy ansiosos por los carritos de mercado porque imagínense esta pandemia nos ha agarrado a cortos en muchas cosas y un mercado a quien no le sirve qué pasos tienen que hacer así así por encimita así vamos a darle pistas para que estén muy conectados con tv cucuta.com y tienda los montes para que estén pendientes y se ganen esos carritos de mercado sí señora a ver te cuento la mecánica te cuento la mecánica nosotros por compras superiores a 50 mil pesos podrán contar podrán participar por la rifa de mercado ¿por qué rifa de mercado? porque estamos en un año atípico en un año diferente entonces tenemos que llegar a toda nuestra gente a todos de nuestro pueblo en años anteriores rifamos carros rifamos viajes a Cartagena que fue monumental y espectacular la gente estaba super feliz imagínate que nos acompañaron unos ganadores que nunca se han montado en un avión eso fue muy lindo y muy bonito pero la oportunidad de ganar solamente era para 6 afortunadas personas sin embargo en esta oportunidad son 500 afortunados ganadores que podrán que podrán tener su carrito de mercado además de lleno de mercado ese carrito le va a quedar ecológico estamos cuidando al planeta y lo van a poder utilizar para seguir mercando en supermercados los montes uy espectacular así que no se pierdan todas las promociones durante estos días y el trasnochón de hoy que sigue hasta las 9 de la noche harían a la invitación para que todos los clientes de tv cucuta.com sigan las redes sociales de los montes como los pueden ubicar ustedes en facebook si señora en facebook como supermercado los montes y en instagram como super los montes bueno la invitación para que vengan desde ahorita ya mismo se vengan a comprar su mercadito recordemos que yo también estamos en quincena hoy es 30 y hay que aprovechar los super descuentos que tiene el supermercado los montes bueno invitación para toda nuestra gente para todos nuestros cucuteños que vengan y vayan al supermercado los montes más cercano 20% de descuento espectacular y un sinfín de premios para este gran aniversario bueno ya por último para nosotros hacer el recorrido y mostrarles a ustedes cuáles son esas marcas de descuento para mañana 31 de octubre vemos que hay una promoción de descuento en dulces el 50% comentenles a la gente cómo es esto para los niños para que también puedan pasar un Halloween en casa espectacular si, si de verdad que tenemos una cantidad enorme colombina nos acompaña con un 50% de descuento para que todos los niños lleven sus dulces en este espectacular Halloween con nuestro inicio de gran séptimo aniversario bueno super super y vamos a hacer un recorrido chiquitico para dejarlos a ustedes antojados a que vengan a supermercados los montes y disfruten de todas estas promociones descuentos recuerde hoy el 20% descuento es una locura supermercados los montes nunca había tenido una promoción como esta así para que ustedes vengan miren implementos de aseo para lavar la ropita el jabón el jabón en polvo el papel higiénico inclusive en la entrada apenas entramos ustedes vieron las promociones que había de papel higiénico familia bueno los pañales pañitos húmedos hay muchísimas pero muchísimas promociones también todo lo que tiene que ver con la canasta familiar alimentos así que si usted quiere participar y ser uno de los 500 felices ganadores de los carritos de mercado tiene que estar muy atento a toda la información que pasa aquí en tvq.com y sobre todo seguir las cuentas oficiales de las tiendas de supermercados Los Montes y venir y descubrir este mundo de ofertas bueno así que yo los dejo los dejo con esta vista y promociones del 20% de descuento buena atención al público al cliente cualquier inquietud que tenga los dulces y todo lo que ustedes quieran obtener a través de los descuentos aprovechen el super trasnocho en el 20% de descuento hoy que comenzó a partir de las 6 de la tarde y va hasta las 9 de la noche mañana 31 de octubre con muchísimas más sorpresas yo me despido desde aquí soy Michelle Almeida para tvq.com no olviden seguir Tienda Los Montes de la tarde de la tarde